Hoy nos encontramos en el Colegio Santa Mónica en la revista de Gimnasia 2016. ¡Vamos con la nota! ¿Cree que va a salir bien todo hoy? Sí, va a salir súper bien, porque los chicos han ensayado un mes y medio y han puesto todas sus capacidades para que salga todo bien. ¿Cuál es la temática del show? Este año elegimos circo para que sea algo más novedoso y algo más llamativo y que les agrada y sea divertido para todos. Ya, muchas gracias. ¿Qué le ha parecido a la revista de Gimnasia? Bien bonita la revista de Gimnasia, hermosa. Son cosas que son imborrables. Esto no se ve en todos los colegios. ¿Qué fue lo que más te gustó? Lo que más me gustó fue cuando hicimos el giro del paraguas. Eso fue lo que más me gustó. ¿Qué fue lo que más te gustó ver con la revista de Gimnasia? ¿Qué fue lo que más te gustó ver con la revista de Gimnasia? Cuando dábamos la vuelta y caminábamos, donde hacíamos las vueltas. ¿Qué fue lo que más te gustó ver con la revista de Gimnasia? De que cuando teníamos que lanzarla y atraparla y cuando teníamos que botearla. Y aquí finalizando la revista de Gimnasia, cerramos la nota. ¡Chau!